¿Quieres definir tu situación militar? ¿Quieres aportar al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana? Pues esta es la oportunidad. Los requisitos para prestar el servicio militar son ser colombiano, ser mayor de edad, ser soltero y sin hijos y no tener antecedentes penales. Los beneficios de prestar el servicio militar son una bonificación mensual, afiliación al bienestar social, alimentación, servicio a la salud, una tarjeta de conducta y una tarjeta de reservista de primera clase. Documentación requerida, fotocopia de la cédula del aspirante, fotocopia de la cédula de los padres, fotocopia del registro civil de nacimiento, certificado de estudio y carnet de vacunación. Únete, vive y construya esta experiencia. Dios y patria, es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Dios y patria, es un honor ser policía. Gracias por ver el video.